¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa nuevo martes 7 de la noche y hoy estamos en el penúltimo programa, ya para despedirnos de esta gran primera temporada que ha sido platicando de Conale Vale. Hoy tenemos un tema y con un poco de nostalgia porque ya es uno de nuestros últimos programas, el penúltimo, ya estamos en la recta final y hoy nos acoge este foro que nos ha visto nacer en este gran canal. También quiero agradecer al Centro Cultural de las Artes quien es nuestra casa donde nos ha permitido grabar, donde nos ha permitido llevar parte de esas entrevistas y hoy por cuestiones de agenda hemos tenido que grabar en este espacio y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado hasta hoy y el programa número 9 con nosotros, aguantándonos, escuchándonos y sobre todo pues hablando junto con cada uno de los que vienen a contarnos su experiencia. Mi nombre se me vale y esto es platicando de El Perdón con dos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí, es un honor para mí casi concluir ya esta primera temporada hablando del perdón, un tema súper importante en nuestra vida y un tema importante que nos puede cambiar también la perspectiva y el objetivo de por qué estamos en esta vida, ¿no? Creo que el hecho de perdonar le da sentido a la vida. Me gustaría que me contara por qué decidir perdonar. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación, por este espacio y pues sí es un tema bastante complejo, ¿no? Este, de llevar a cabo, ya que cuando llegamos, bueno, yo llegué a la agrupación de Neurotipos Ayuda Motual, la palma está llena y corta un escape y no fue fácil. O sea, la verdad es que no es fácil aceptar que uno necesita ayudar, ¿no? Este, aceptar que, pues, tus emociones ya están descontroladas que a veces no podían sobrellevar la tristeza o el sentimiento de soledad. Y entonces yo decía, pues, ¿qué hago, no? O sea, como que, ¿para dónde voy? ¿Por qué me siento así, no? Se le llevaba a comentar a mis amigas y me decían, ahí venía una fiesta, no pasa nada, ¿no? Entonces, como que te confunden, ¿sabes? Como que te confunden, no se va a pedir hacia a dónde vas. Y cuando llegué al grupo y empecé a escuchar, este, habla de tus resentimientos, ¿no? Que es lo primero con lo que uno llega, ¿no? O sea, todos los resentimientos que tienes. Y al final empezar a trabajar todo esto dentro de la tribuna, dentro del grupo. Los resentimientos con los que uno llega, en general, hasta odio, ¿no? Se puede decir con las personas que nos lastiman, el abandono, ¿no? Yo, por ejemplo, este, mi papá me abandonó, ¿no? Yo no lo conozco. De hecho, él se fue cuando mi mamá estaba embarazada, este, de mí. Y esto, pues, también me generó mucho, pues, resentimiento, ¿no? Este, que ya después pude ir descubriendo en el grupo. Entonces, el momento que le dicen el perdón, pues, la verdad es que es un tema complejo, porque dices, ¿cómo vas a perdonar, pues, a alguien que te deja, ¿no? Por decir, en mi caso, este, alguien que realmente ni siquiera intentó conocerte, o todas esas situaciones que vive uno en la infancia, y ver a los demás, con sus familias, ¿no? Este, los días del padre, o sea, todos en conjunto, y ver, y verme a mí diferente, ¿no? Y, o sea, pues, ¿cómo? Uno de los impactos que tú has tenido en la vida, digo, por lo que acabamos de, lo que acabas de tomar, es no haber conocido a tu papá y el abandono de él, porque al final se genera un rechazo, ¿no? Y se genera, pues, si lo podemos decir, un odio también hacia la persona, ¿no? Tú dices, ¿por qué no quiere conocerme? ¿Por qué no has estado? Pasa el día del papá, pasa tu cumpleaños, no recibes, y no vas a recibir un abrazo de tu papá, ¿no? Entonces veo que es algo que te ha impactado de una manera resolutal en tu vida. Y, ¿cómo vives con ello? O sea, de pronto eso te ha generado un rechazo de más atrás, porque seguramente tú no eres la única persona que pasa por él, o sea, es muy común el abandono, ya sea de mamá o ya sea de papá, ¿no? El hecho que en este caso es el papá, no quiere decir que la mamá tampoco abandone, ¿no? A veces hay personas que no llegan a recordar ni siquiera quién es su mamá. En este caso tienes que sanar varias cosas, primero el rechazo, el abandono, tienes que sanar tu propio dolor. Sí. Y para poder empezar a perdonar, ¿cierto? Cierto, sí, de hecho, pues como decís, es un proceso, primero de aceptación que te duele, ¿no? Pero, ¿cómo te afecta en tu vida adolescente, en tu juventud y ahora en la adultez? ¿Cómo te afecta el no haber conocido algo? Pues la verdad es que en buscar, ¿no? En buscar el cariño más sano en las dependencias, en las relaciones interpersonales con las parejas, incluso de hecho, pues, o mi, mi boleta dentro del grupo de que yo empecé a tener una relación interpersonal con a mí que me llevo muchos años de edad y, este, y pues una relación destructiva, ¿no? Tiene de celos en mi parte, ver a una persona que igual, pues, no muy responsable, ¿no? Así, con cierta infidelidad, ¿no? Con ciertos bonos, ¿no? De, a este, igual con el alcohol un poco. Entonces, pues esto yo, yo como que quería controlarlo, ¿no? Como que era así, este, quiero tener esta relación interpersonal, porque me aferré a él, como que yo decía, es que ¿quién más va a querer, no? Este, en mi casa, ¿no? Mi papá no me quiso, ¿no? Pero, no, yo sentí que era honesto, o sea, como que ¿quién más, no? Y me aferré a esta relación interpersonal, buscando siempre ese cariño, ¿sabes? Buscando, este, la atención, el cuidado, y dentro del grupo empezar a descubrir, me comportaba como una niña, así como que quiero la atención de, ¿no? Pues, ¿por qué te comportas como una niña? Pues, porque al final no tuviste la función de tu infancia, ¿no? Entonces, está, está muy interesante como platicar, escuchándote en esta gran plática, la verdad es que te va a llevar como a patrones, ¿no? Creo que los patrones que hoy tú llevas son patrones que mucha gente que está pasando por el discurso se los va a llevar, ¿no? Recordando y recapitulando un poco lo que dices, es tener dependencia con las personas, porque me siento solo, me siento sola, me siento no amado por nadie, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi amor y mi bienestar va a depender de esa persona que yo escoja. Pero entonces ya no estás buscando una pareja, solo estás buscando una necesidad, ¿cuál? No sentirte solo, ¿no? Y estás buscando, y hasta cierto punto es egoísmo, porque ni estás siendo feliz tú, porque obviamente es algo que nunca te va a llenar, y ni estás llenando a la otra persona porque tampoco hay felicidad de ella. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Nos estamos haciendo reír. Pero lo que la gente tiene que entender hoy es que tenemos que buscar un amor propio, tenemos que buscar una dependencia, no tenemos que buscar una dependencia de nadie, tenemos que buscar una estabilidad de emocionar con nosotros mismos, ¿no? Para no caer en ese círculo vicioso donde todas las personas que pasan por ese tipo de situaciones van a caer al mismo hoy. Pareciera una ley, no es una regla, ¿no? Pero es un patrón que seguimos, porque le vamos a adjudicar la responsabilidad de no sentirme solo o sola, de sentirme amado a la otra persona, que fue lo que pasó en tu caso. Y entonces, muchos dijeran, ¿qué tiene que ver el tema del papá o el tema de la mamá en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos? Si no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y realmente tiene todo que ver, porque todo es lo que vamos aprendiendo desde niños, lo que nos van enseñando, las carencias que tenemos y lo que hoy estamos buscando. Y entonces nos damos cuenta que no nos amamos, que nuestras relaciones son relaciones sanas y que no merecemos eso. Pero cuando te das cuenta de esto, cuando haces, cuando empiezas ya a analizar las cosas, ya te confrontas con tu realidad y cuando decides a pedir ayuda, es decir, yo no quiero vivir así. Porque me imagino que en tu caso, todas sus relaciones contaban con el mismo patrón. Y aunque terminaras una relación y empezaras otra, o otra, o otra, todas iban a empezar, iban a terminar en lo mismo. Por lo bonito que tardara este, o aquel, o aquel. Porque para todas, al final, lo que se vende al principio no es lo que no se produce al final. Sí, exacto. De hecho, yo llegué con esa idea, sea nada más al grupo, ¿no? Yo decía, nada más quiero que me ayuden a solucionar mi relación con esta persona y ya se robó, ¿no? Pero dentro del grupo te vas dando cuenta y al escuchar las experiencias de las compañeras y compañeros, pues ya te vas dando cuenta, ¿no? Que no es solamente la relación interpersonal, ¿no? Cuando te empiezan a decir, ¿no? Pues es que háblanos de la relación con tu mamá, con tu papá, con tu familia, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de todo lo que mencionas, ¿no? O sea, que realmente vienen patrones, que realmente es algo más profundo que una relación interpersonal. Y también incluso empezar a escuchar, ¿no? Que había gente que se sentía sola, igual que yo, ¿no? Entonces, es que yo me siento sola, ¿no? No me quiero levantar, hay veces que me cuesta el trabajo, pues ir a la escuela, o sentir así como que cuál es el objetivo dentro de... No hay un sentido para la vida. Exacto. Y al final ni tu pareja te llena. O sea, tú piensas que tu pareja te llena, y tú piensas que tu pareja te da felicidad, y puede ser una felicidad momentánea. Sí. Pero termina en, ¿qué pasó? Exacto. Termina en su soledad. Y siempre cuando, ajá, teniendo su sentimiento de soledad. Entonces, este, yo empecé a escuchar a los compañeros y compañeras, y me empecé a sentir identificada. Empecé a trabajar todo ese resentimiento. Y a veces también mencionar, porque yo me sentía absurda, ¿sabes? De decir, es que me siento sola, ¿no? Y a veces la gente te dice, pues es que, o sea, ¿sufres por esto? ¿No? Así cuando es cada uno joven, entonces es como que sientes la burla, ¿no? De alguna manera. Y sentir que tus problemas son como muy insignificantes porque eres joven, ¿no? Así nos pasa mucho. Exacto. Entonces, claro, que la gente adulta tiende a minimizar mucho esa parte de las emociones. Es que piensan que uno cuando es joven no siente o no le duele, ¿no? O sea, parecerá que porque tienes menos, ¿sabes? De 30, menos de 25, menos de 20, tus problemas no son grandes. Pero tus problemas a través siempre van a ser grandísimos. Que ya cuando estés creciendo, ya vas tomando una madurez y dices, ah, bueno, ahorita esos problemas a mí ya nos afectan. Pero claro que te afectaron, lo que pasa es que no recordamos que pasamos por situaciones similares y que también se está yendo al mundo y que también decíamos que no podíamos vivir sin la persona y que no hubiéramos, ¿no? Sí. No recordamos eso porque no nos ocurrió recordarlo, pero al final nos lleva hacia el mismo camino. Sí, yo siento que es por etapas, ¿no? O sea, el sufrimiento que uno tiene. Y es tan claro como ver ahora que hay gente dentro del metro que se suicida y hay gente joven. Y es sorprendente, la verdad, porque tú dices, o sea, son cosas insignificantes para la gente adulta, pero que en nuestro momento, pues, nos duele, ¿no? O sea, que el bullying, ¿no? Como ahorita el señor. Es el no es fuerte. Es todo. Ya no es. Exacto. Entonces, dentro del grupo, pues, empecé a trabajar todo eso, ¿no? El que no aceptas, pues, a veces el dolor, ¿no? Porque a mí me decían, no, es que tú no le debes nada a tu papá. Tú todo lo que se lo debes es a tu mamá porque tu papá se fue, ¿no? Entonces, de alguna manera yo empecé a creer una barrera. Justificarlo. A justificarlo, ¿no? Decir, no, pues, es que esto no me duele. Y cuando alguien llegaba y me preguntaba, ¿no hubieras querido tener un papá? Yo, no, ¿por qué? ¿No? O sea, como que es una barrera. Pero dentro del grupo, me dicen, no, pues, es que tienes que empezar a trabajar todo eso, el dolor que te generó, la ausencia de ti, para empezar a aceptar y a reconocer lo que el día de hoy estás buscando y poder ser feliz tú y libre de toda esa emoción que, de alguna manera, pues, buscas, ¿no? Porque aparte somos buenísimos para ponernos caretas. Ah, sí. La careta de la seguridad, la careta de la felicidad, la careta de yo no me pasa nada, yo estoy bien, y después, entonces, viene ese tema también, otra vez, como cada programa lo va mencionando, ¿no? El tema de la liquidización. Ajá. No me tocó papá, entonces, pobre de mí, estoy sufriendo, no tengo esto, no tengo la tonilidad, sí, no la tienes, y... Exacto, y precisamente se nos invita ese reconocimiento de, o sea, decir, ok, sí, no tengo un papá, ok, sí, este, esta relación entre personas fue más sana, pero ¿en dónde estoy yo, no? ¿Qué decisiones estoy tomando para que mi vida sea diferente? ¿O qué es lo que estoy buscando ya en una vida? Porque hay dos opciones, quedarte con la vida que tienes, intensarte, sufrir, que te duela todo, y que tus relaciones siempre vayan a ser malas, y teniendo un círculo vicioso como una prueba de la fortuna, que hoy estás bien, mañana otra vez va a estar mal, y amaneces otra vez bien, y te hablas muy bien, y al rato otra vez mal, porque así nos pasan estas relaciones, ¿no? O sea, nos hablan bien hoy, y ya, al ratito nos peleamos, y dices, bueno, y otra vez empiezas conmigo, y eso es un círculo vicioso, pero para esto obviamente tiene mucho que ver tu relación con tu papá, tu relación con tu mamá, ese desperdimiento que tiene que haber hacia ese sentimiento, toda esa emoción que tienes, que es parte del perdón, pero ahorita vamos a ver este proyecto, ¿vale? En tu caso, bienvenido también a esta plática, y me gustaría que platicaras tu experiencia, qué te lleva a perdonar, qué te picas perdonar, ¿te ha sido más difícil en tu vida que en teoría yo va a decir, sí necesito perdonar, porque eso está afectando a mi vida. Sí, gracias Juan, darles la invitación. Y ya dentro del grupo, escuché y entendí que el resentimiento es una de las características del enfermo emocional. Si eres resentido, te enfermas emocionalmente, si no eres tan resentido, no te enfermas mucho. Y ahorita te escuchaba y hablabas del egoísta, entonces las personas que son egoístas, se resienten. Las personas que son más sanas, que no son tan egoístas, no se resienten y no tienen que perdonar, pero nosotros, las personas que tenemos esta característica, nos enojamos, sentimos y recordamos, dicen, tenemos memoria fotográfica de lo que pensamos que nos dañó. Y eso nos acompaña toda la vida y parece que eso nos hace que nos autocastiguemos. Entonces dice, nos alejamos del amor, nos alejamos de la amistad, nos alejamos de la gente, de las cosas buenas, como si quisiéramos autocastigarnos y en ese autocastigo también autocastigar, o castigar, perdón, a las personas que nos dañaron. Y ahorita, ahorita que me escuchaba, cuando en el grupo nos dicen, pues haz la lista de las personas con las que estás resentido, y en un primer momento uno no lo identifica. Cuando a mí me dijeron, yo contesté, pues es que yo soy buena onda, es más, díganle a todos y yo soy muy tranquilo, no tengo ningún resentimiento, pero ahorita escuchaba, y si es cierto, el hecho de estar escuchando a otras personas, a otros compañeros y las experiencias, uno empieza a identificar que sí estoy enojado, y no de ahorita, porque yo en ese momento cuando llego, llego por un desamor, por una situación amorosa, la persona con la que ya estaba a punto de casarme, con la que ya tenía una relación muy cercana, decidió ya no casarse con él, y eso me metió en una depresión horrible, claro. Entonces, la primera persona con la que yo llego muy resentido, pues es con esta persona, pero en el grupo empecé a escuchar y identificar que mis resentimientos venían desde atrás. Entonces, ¿desde qué persona sientes tú que te lastimaron? Y ya uno empieza, ah, pues desde la mamá, porque la mamá me abandonó. Y no es que me haya abandonado verdaderamente, sino simplemente se fue a trabajar. Y nos dejaba. Como yo trabajaba en un trabajo doméstico, trabajaba de plan, personas que se van toda la semana, y que entonces nosotros nos quedamos toda la semana solos, por así decir. Y entonces, pues la mente dice, ah, yo por eso estoy enojado contigo, porque en los momentos de mi infancia te necesitaba, y por eso soy así. Aparte es un tema bien comunicado con la mamá, porque, por ejemplo, no sé, si ustedes sabían, por ejemplo, el primer abandono que nosotros tenemos es los primeros 40 días de haber nacido. Cuando nosotros nacemos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la mamá? O sea, tú estás adentro y generas un vínculo con tu mamá a través del cordón umbilical. Entonces, la ente alimentas, de ahí tienes todo, ¿no? Por eso acabó después de ver el rinche. Nacemos y tenemos 40 días para sufrir el primer abandono. ¿Por qué ese vínculo que hay con la mamá de sufrir los 40 días que estás con ella apegado a tu mamá? Es como muy bonito. Pero después del día 40, ahí empieza a haber un desapego, y empieza a haber el primer sentimiento de abandono por parte del bebé. Ahí hay una gran diferencia. Hay que trabajar mucho la mamá, hay que trabajar mucho el papá. Entonces, después de esos 40 días pasa este primer abandono, desde ahí empezamos a sentir el sentimiento de algo. ¿Qué pasa después? Estamos tan acostumbrados a depender. Si el bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Y quién va a ir? Si el bebé hizo del baño, ¿va a llorar? ¿Y quién va a ir? La mamá. Si el bebé tiene hambre, ¿va a llorar? ¿Quién va a ir? La mamá. Eso hay un vínculo con la mamá muy fuerte siempre, ¿no? Entonces, esos 40 días del peor, ¿no? Porque tal vez el día que es el pecho, después la mamá dice, ya no voy a dar la carta. Ya viene la fórmula, ¿no? Y entonces viene ese sentimiento. Entonces empezamos como seres humanos, ¿no? Como individuos únicos, empezamos desde el nacimiento a recibir, a tener las emociones y sentimientos de un primer abandono. ¿Y qué fuerte es esto? Porque eso depende ahora de nuestros papás, una más enseñarnos a no sufrir y a no sentirlo. Yo creo hoy, y ahorita que estamos hablando de la palabra perdón, yo creo que ni siquiera debería de existir el perdón. Porque deberíamos de hacer las cosas bien y deberíamos de amarnos y trabajar nosotros para no tener la necesidad de ir a pedir perdón. Pero estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal por justificarnos y por vengarnos, porque si tú me la haces me la pagas, porque así somos. Y entonces después nos arrepentimos, ¿no? ¿Cuántas veces te peleas y terminas diciendo es que yo no te lo quería decir? No, pues a lo mejor si lo querías. Yo siempre les digo a las personas, ¿no? Lo que tú sacas de enojado es tu verdadero sentimiento y tu verdadera emoción. O sea, si tú me dijiste oye algo que me lastimó, seguramente no tenías guardado. Pero es el problema de la falta de comunicación, porque no me dicen las cosas y eso se puede sanar. Y no esperaba lastimar a la persona y después venía y decir, perdóname. Y eso cuando te va bien, porque cuando no, el orgullo también te hace no pedir perdón. Y entonces termina lastimando mal porque aparte estamos acostumbrados que la persona te ponga en frente y te diga, perdona, porque también eso levanta nuestros egos, ¿no? O sea, ni siquiera queremos un perdón para sanar, queremos un ego, queremos un perdón para sentirnos egocentristas, ¿no? Si yo pego con alguien y hago que me pida perdón, ¿cómo crees que me sirve? Pues con él, ¿no? O sea, y muchos hacemos eso. Pero es una parte importante, porque ahorita preguntabas qué cosas he tenido que perdonar, pero algo que yo siento que es importante es saber que aunque todos vivimos ese proceso, tú decías de desapego, hay algunos que de alguna manera no se sabe, yo no sé por qué no se sabe, no sé si científicamente lo pueden comprobar, algunos lo logran. Sin embargo, hay otras personas que nos cuesta más trabajo y entonces son los que como que desarrollamos ese egoísmo. Entonces parte de la aceptación es decir que yo soy, bueno, en mi caso yo soy de esas personas que les cuesta más trabajo el relacionarse, el no ser tan egoísta y por eso decíamos que en el grupo nos enseñan como que a irlo, este, revisando desde dónde vienen, porque sí es cierto que desde la infancia y cuando empezamos a hablar de nuestro historial, empezamos a recordar todo eso, nos damos cuenta que desde esa edad somos diferentes, que a lo mejor mis hermanos que vivieron la misma situación que yo, ellos lo trascendieron, lo vivieron. Claro, inclusive hay un hermano que me dice cuando alguna vez nos estuvieron en provincia y me dice, y para mí es algo muy triste pues porque yo me sentía abandonado, pero él comenta, oye, ¿y si te acuerdas cuando estuvimos en el pueblo? Este, que íbamos a cuidar animales, que veíamos el campo, o sea, feliz. Y cuando yo recuerdo, cuando yo me voy a hacer esa época, más bien tenía el dolor. No estaba la mamá, no estaban los más bien a las cosas. Exactamente. Entonces desde ahí empezaba a identificar y empezaba a aceptar, o te escuchaba, que yo no tengo ese problema. Y por eso eso del perdón no es tan sencillo, hay mucha gente que dice, mira, solo porque perdones, solo para que aplicas el perdón, como si fuera algo que uno diga, este, ya, te perdono y ya con eso se soluciona. Esto no es tan sencillo, porque va amado de muchas cosas. El perdón, mal acciones y el perdón se siente también cuando te lo dicen. Se siente cuando es honesto, se siente cuando te lo dicen por compromiso o por ya como, ay, bueno, ya, perdón, ¿sabes? De decir, bueno, ya. Porque aparte se dice así como, ay, ya, perdón, o sea, ya no seas dramático, ¿no? Casi, casi. Pero ¿quién te quita el dolor? Porque también, obviamente para pedir perdón es porque hubo algo que te lastimó o algo que te ofendió. Ahora te decías, por qué unas personas se miran más que otras están, está comprobado o no científicamente. Yo no sé si se comprobado científicamente, pero la experiencia que tengo con la gente que puede colaborar es por un tema de que tiene que ver nuestra infancia, cómo nos abraza mamá y cómo nos abraza papá en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que en historial, en cuestión fotográfico, qué es lo que está captando? Aparte todos tenemos emociones diferentes, hay gente que va a ser más firme, otras más duras, otras más sensibles, como lo soy. Por ejemplo, si quieren saber, ¿qué quieren saber? Soy bien chillón, ¿no? Lo mío es, yo soy emocional, a mí me hacen algo y casi, casi me tiro a la cama llorando un día porque es algo, porque a mí me duelen las emociones que me hacen. Hay gente que me puede decir, no, a mí me lo hacen y yo, ay, no, estoy con la rosa y me golpeo que su vida sigue como si nada. ¿Qué tiene que ver? Pues también tiene que ver toda esta parte genética, cómo hace mi papá, cómo hace mi mamá, esta carga de genes que hay, antropiedad, después naces, la combinación, porque somos una combinación de un montón, ¿no? Genéticamente, de papá, de mamá, pero aparte ellos vienen los abuelos, los bisabuelos, y entonces venimos cargando toda una herencia de cuantas generaciones atrás y hoy somos el resultado de ellos y nuestros hijos, o los que vengan, van a ser el resultado de nosotros, de los papás y de los abuelos. ¿Qué complicado es? ¿Cómo vas a saber cómo hacer? Pues quién sabe, es una revoltura. En una casa de cemento y cálida le hiciste, pero acá no es así, ¿no? Pero lo importante es lo que decías, ¿cómo voy a identificar cada cosa? ¿Qué dolor me está generando? ¿Por qué soy así? ¿Por qué es solemne? Y una partida importante, antes de llegar al tema del perdón, es el egoísmo. El egoísmo nos lleva a lastimar a las personas. El egoísmo nos lleva a solamente a pensar en nosotros, pero no pensar en las otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué es lo que estamos haciendo. Y el egoísmo se convierte en muchas cosas, porque ahí el egoísmo va enrollado y va cobijado por nuestro ego. Yo no voy a pedir perdón porque me voy a ver inferior. Yo no voy a pedir perdón porque me voy a ver débil. No voy a reconocer mis errores o no voy a reconocer algo porque mi ego no me permite. Entonces, si algo hiciste mal hoy y bien te corrige, lo que va a reaccionar es tu ego y va a reaccionar tu egoísmo de no aceptar que la corrección que hoy te están dando puedes modificarla. Porque hay dos opciones. La corrección o lo que te está diciendo lo puedes tomar a una cuestión de, ah, si tienes razón, me equivoqué y lo voy a cambiar. O, ah, no me gusta que me lo digas. No me gusta confrontar mis errores, ¿no? No me gusta aceptar que me equivoqué. No me gusta que me digan que hoy estoy mal. Y entonces, estamos hablando no como la persona, estamos hablando como nuestro ego y como nuestro propio egoísmo. Eso es lo que pasa con los niños cuando los regañas. ¿Por qué se hacen como los mujeres contigo? Y muchos de ustedes dicen, te odio, ¿no? ¿Por qué? Porque el regaño no permite que veamos las cosas con claridad. Y entonces no permite reconocer que a lo mejor si estamos mal en lo que estamos, que tendríamos que mejorar, porque tendríamos que corregir o cambiar, o a lo mejor solamente modificarse otros actos. Y eso nos lleva a no pedir una disculpa muchas veces, ¿no? Digo, ya en cuestiones ya grandes o que lo ameriten, porque tampoco todo amerita una disculpa, ¿no? No es como andar pidiendo un perdón y repartiendo el perdón por todo lado, si no soy vidoso, ¿no? Entonces, la verdad es que esto va hacia otro punto. Pero, hablábamos hace rato, somos una combinación. Tú decías, es que ¿cómo vamos? ¿Cómo sanamos? Pues es que somos la combinación de un montón de generaciones. Y hoy nos encontramos, pues con esta mezcolanza de todo lo que soy, y entonces tengo que transformar mi vida. ¿Cómo? Pues hoy hay una alternativa. Neuróticos ayudan mucho, ¿ah? Me ayudan a llevarme de la mano para sanar y para transformarme y para cambiar. Pero, no se me haces recordar que la decisión de mejorar tu calidad de vida o quedarte igual depende de ti, ni de la organización, ni de las personas que platiquen contigo, ni de qué edad, ni de nada. Todo va a depender de ti, ¿no? Vamos a regresar un poquito con tu tema, que eso te va muy delicada a hacer lo que hablabas. Estamos hablando del abandono de tu papá, ¿no? No lo conoces, eso te trae a generar relaciones, las personales son relaciones amorosas, cosas con malas decisiones, una dependencia, co-dependencia, este, y te lleva como a otras cosas que, pues, obviamente te van a seguir lastimando. Pero, ¿cómo te afecta? En algún momento me gustaría que nos platicaras, ¿cómo te afecta la parte de no tener a tu papá en tu infancia y en tu adolescencia? Sí, fíjate que fue un tema complicado. Yo te decía que era así como, yo hice una barrera, ¿no? A través de los comentarios de mi misma familia, de que no podía sentir el dolor, ¿no? Entonces, cuando llego al grupo, empiezo a derribar esa barrera y me doy cuenta que a través de las experiencias de las compañeros que me van compartiendo, este, también su historial, cómo así me había afectado y tuve que empezar a trabajar, se menciona en la tribuna a hablarlo, para ir sanando esa herida, este, llegan a mencionar, ¿no? Es como si te hicieras una cortada y se te infecta y te sale el púscito, ¿no? Y es como abrirla y limpiarla. ¿Cómo? Este, hablando realmente, pues, de dolor, ¿no? Yo me comparaba con los niños de mi edad, ¿no? Incluso con mis mismas primas y primos que ellos tenían una familia, según yo, la veía bien, ¿no? Entonces, además que tenemos ya, ya que hay complicaciones, pero yo lo veía así como bonito, ¿no? Yo sentía que por el hecho de que igual, pues, la madre fue madre soltera, la hacían menos incluso en la misma familia, ¿no? Entonces, yo empecé a crear la idea de que una mujer, ¿vale? Si está con un hombre, ¿no? El día de hoy yo veo que es algo erróneo, ¿no? Pero, pues, en esa infancia tú te empiezas a crear ideas de lo que es la realidad, ¿no? O lo que quieres crear la realidad. Y dentro del grupo empiezo a trabajar todo esto y a ver, pues, mi realidad, ¿no? Que realmente yo me sentía sola, pero también yo me aparté. Pero creo que te llevas en tiempo sola, digo, quiero que regreses un poco más atrás porque también cuando no tienes a tu papá, vives en tu mamá. Su mamá se convierte en todo su centro de casa. Sí. Entonces también a mi hija lo abandono porque no puede estar contigo todo el tiempo porque tiene que trabajar. Y entonces también empieza a haber un odio a veces o un coraje a los primos, a los amigos, a los hermanos que están. ¿Por qué? Porque de pronto ellos sí tienen una familia. Aunque tú no sabes qué tipo de familia tengan, a veces no lo suman tampoco que papá y mamá. Pero nuestro sentimiento, nuestra emoción que vamos a tener la reacción es de coraje. ¿Por qué él sí tiene? Porque yo no lo tengo, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo llegué yo tenía ese conflicto precisamente porque yo decía no, es que a mí me abandonaron, ¿no? Y en alguna ocasión dentro del grupo yo decía es que yo no, nadie tiene la experiencia que yo tengo, ¿no? Porque yo sentía que era como que la única, ¿no? Y ahí llega el tema de la victimización. Exacto. Yo sufro, ustedes no. A mí me hace falta mi papá, ustedes no. Yo no tengo eso, ustedes no. Exacto, pero me voy dando cuenta cuando una persona del grupo me dice, es que tú sufriiste, ¿por qué no lo tienes? Y yo sufrí porque lo tengo, porque a pesar de que lo tengo no me hacía caso. Exacto. Y entonces empiezo a ver que mi solfónica es especial, ¿no? Y que hay mucha gente que a pesar de que convivió o estuvo con sus padres, realmente sufrieron, ¿no? Por cierto abandono. Igual pues la madre en mi caso tenía que trabajar y a veces nuestra relación tampoco era muy sana, ¿no? Este, nos peleábamos mucho, no era así como que cuando nos veía más así como que explotaba y todo eso. Y yo empecé a hablar de todo eso dentro del grupo, o sea, que no me gustaba la convivencia, que yo veía así en la familia de mis amigos y yo decía yo quiero ser hija de bulana o de sultana, ¿no? Y pues la verdad es que empecé a, se le dice a jugar, ¿no? A este, dentro del grupo, a imaginarme, ¿no? Este, viviendo una vida así como feliz, ¿no? Y la verdad, sin vivir mi realidad, sin aceptar el dolor que vivía, ¿no? En ese momento, el rechazo, al abandono y dentro del grupo empezar a trabajarlo e ir aceptándolo, ¿no? Este, pues esto fue lo que me tocó vivir. Realmente a lo mejor yo veo, el día de hoy, que también escuchó a mi mamá en pláticas, este, ver que pues también ya fue una hija abandonada. Claro, pero antes de eso, dices hoy, aprendí a saber que eso me tocó vivir. Ajá. Pero eso no tiene que determinar tu futuro en tu presente, ¿no? Porque de pronto nos podemos quedar con una cuestión de pobrecito de mí, aquí me tocó quedar. No. Y entonces, esto lo sufro, y me tiro al piso, y entonces, pues, no, la vida me van a ver y cómo lo vas a representar con todo lo que eres, porque la verdad, nuestra depresión, nuestra falta de amor, siempre se expresa en cómo nos vemos, ¿no? Todo como visto, cómo me aseo, cómo me arreglo, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me paro. Todo esto, todo esto que es nuestro cuerpo, va a expresar nuestras emociones en cualquier lugar. Y entonces ahí ni siquiera tenemos que ser reunidos para saber qué estamos pasando, lo que no estamos pasando, ¿no? El cuerpo siempre va a expresar. A través de, a través físicamente, a través de nuestras formas de cuidarnos, este, físicamente para ver cómo nos queremos ver. Y no es para vestirte, para ángel, es para ver cómo me quiero ver yo. Y al final, por ende, la gente también te va a ver y va a terminar con el mágico de ti. Ajá. Pero también por dentro, qué es lo que quiero expresar hoy, ¿no? Quiero expresar el abandono de mi papá, el abandono de mi mamá, lo voy a expresar, si no, no. Y la gente se va a dar cuenta que está sufriendo. Pero, se van a terminar hartando de la situación de las personas que están a tu alrededor. Ajá. Porque es cansado. Sí. Es cansado lidiar con personas líquidas. Ajá. Entonces, veo que es un proceso de tomar una decisión, de decir, pues sí, sí me tocó vivir así, o esta fue mi infancia, pero tengo la oportunidad de cambiar y de ver que todo es, ¿cómo? Pues sanando, perdonando y demás. Ahora te vas a empezar con un tema bien importante. ¿Cómo puedo empezar a sanar? Hay que visualizar qué está pasando atrás, como de mi mamá, como de mi papá, empezar a concientizar y a partir de ese punto decir, entender por qué mi vida también ha sido así. Porque así como tú hoy sigues patrones de tu papá, por la ausencia de tu papá que no está y busca relaciones que son como un poquito difíciles, codependientes y demás, tienes que ir más atrás. O sea, ¿qué está pasando? Cuando empiezas a concientizar, ah, yo busco relaciones malas, yo busco eso, pero ¿por qué las busco? ¿No? ¿Por qué mi papá? ¿Cuál es la historia de mi papá? ¿Cuál es la historia de mi mamá? Y entonces cuando tú te atreves a preguntarle a mi mamá cómo fue tu infancia, y cómo fue la infancia de mi abuelita, cómo fue la infancia de tal persona, entonces estoy arrastrando con algo generacional, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sanar. ¿Cómo? Hablándolo, compartiendo las experiencias, y en ese caso decir, ah, entonces empiezas a empatizar, empiezas a hilar y dices, no soy la única, no soy quien nada más sufre, hay otras cosas, ¿qué tengo que hacer? Empezar a perdonar, ¿no? Pero tú ya no llegas a hacer perdón. Y en tu caso, pues decías, esta ausencia de mamá, aunque no es un abandono, pero siento que mi mamá también me ha abandonado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de las cosas, de una u otra manera es todo lo contrario, porque aquí sí está mamá, en el otro punto no está papá, pero en tu caso aún hay un abandono, ¿no? La gente puede decir, pero ¿por qué hay un abandono si no va a estar? Pues porque tenía actividades, también tenía que ver el sustento, ¿no? Todos nacemos a lo mejor en una familia que derrocha el dinero para poder estar ahí, y eso ni siquiera es garantía, porque la gente que tiene mucho dinero, ni está con sus hijos tampoco, porque el dinero compraría a veces esa parte, ¿no? Pero síguenos contando tu historia. Sí, bueno, por cierto que el papá no vivía con nosotros, quien se encargaba solamente era la mamá y yo tuve la necesidad de trabajar, de trabajar de planta, dejarnos por momentos con familiares, y entonces lo que decía es al principio de si o por qué he tenido la necesidad de perdonar, de vivir un proceso, pues justamente porque en algún momento me doy cuenta que mi sufrimiento es constante, desde una infancia, una persona que odia, una persona que está enojada, este, si lo rastreas es de tu infancia, y lo sigues en adelante, entonces toda la vida, ya cuando eres adolescente, en lugar de vivir una adolescencia normal, con amigos, con novia, con diversión, como estás enojado, como te sientes mal, tú mismo te generas ese distanciamiento con los demás, tú mismo te autocastigas, pero quiero hacer un paréntesis para que sea algo que te digas el otro, y tu mamá tuvo la necesidad, ¿no? Y sí quiero hacer un paréntesis porque creo que tu mamá tomó la responsabilidad, no la necesidad, porque ella es responsable también de la pareja que ella decidió tener en ese momento, y ella decidió ir, tener una pareja que no le estaba funcionando y por la separación como haya sido, y los problemas, porque también hay una historia, hay un pasado ahí, al final ella es totalmente lo que hizo fue tomar la responsabilidad, porque a veces justificamos también a las mamás, y decimos, es que sufren, a ver, espérame, yo estoy sufriendo, y hoy estoy aprendiendo a ser responsable con mis decisiones y mis actos, entonces mi mamá, en tu caso, dices, también asumió su responsabilidad, ¿no? Y asumió la responsabilidad de trabajar para que no faltara sustento a la casa. Nada más ahora como hace paréntesis, porque de pronto seguimos como minimizando el dolor a ciertas situaciones, ¿no? Como encapsulándolo, y tenemos que quitar el dolor ya de nuestras vidas, y tenemos que enseñar a nuestro contorno a asumir nuestra responsabilidad, es todo, no solamente yo, sino todo el que está alrededor de nosotros. Sí, hace rato sí comentaba cómo nosotros tratamos de darle a la gente nuestra mejor cara. Exacto. Y entonces pareciera que los demás nos ven contentos y felices, tranquilos, pero la verdad es que nosotros traemos una historia de enojo, a lo mejor la enfermedad emocional. No se ve, no lo ve la gente directamente, pero uno sí lo siente en tu caminar en la vida. Pareciera que tienes mala suerte porque todo te sale mal, tus relaciones interpersonales te salen mal, en el trabajo no logras progresar, te sale mal, en cualquier cosa que haces no logras los beneficios. Yo en mi caso, por ejemplo, estuve participando mucho tiempo en la religión, y en algún momento yo pensé que ese simple hecho me iba a traer mucha paz y mucha felicidad. Sin embargo, cuando ya caí en una depresión muy fuerte, me di cuenta que no le funcioné a esa situación. No es que no me funcionara a mí, yo no le funcioné porque entonces no buscaba este tipo de cosas de la mejor manera, sino más bien, en mi caso, pues era de cierto, tratar de llenar esos vacíos, tratar de que la gente me reconociera, de que la gente dijera, mira Rafa, me gusta cantar, a esta persona le gusta hablar en público, y eso te traía reconocimiento. Este embargo, atrás de todo eso, cuando terminaba esa situación, regresabas a tristeza, regresabas a la soledad. Veías que todo el mundo estaba divirtiéndose, los novios besándose, la gente jugando en la calle, los demás llevándose al cine, y tú regresabas a tu casa con esa soledad, aunque nadie lo viera. Entonces, bueno, yo siento que de ahí, por lo pronto, cuando uno toma la decisión de perdonar, primero se da uno cuenta que ya es suficiente, que ya estoy cansado. Y como he aprendido en el grupo, que esto, si estás en esa situación, esto lo va a mejorar hasta que no pidas ayuda, hasta que no vivas un proceso de recuperación. Y entonces, pues yo siento que fue en ese momento, cuando se da ese primer paso, cuando uno empieza a vivir, pues justamente lo que me van recomendando, para después poder tener ya una vida normal, porque mientras yo esté enojado, mientras yo tenga ese enojo, no voy a poder caminar bien. Y también me prometieron que una vez que ya estuviera mejor, las cosas se iban a componer, y yo siento que así como me lo dijeron, se han ido mejorando. Es que aparte está bien complicado, porque mucha gente está enojada con la vida. No. O sea, no tienes que estar enojado ni siquiera con una persona como tal. Estás enojado con la vida, porque en tu perspectiva te ha ido mal todo el tiempo. Entonces, eso es bien difícil. Vives momentos, sales de tu casa, y todos, a mí me pasó mucho tiempo. Sales de tu casa, te diviertes, vas con tus amigos, conoces a tu pareja, o a tu ligue, o a quien tú quieras, y en el momento te sientes bien. Pero ¿qué pasa cuando llegas a casa? Yo siempre insisto, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a casa? Ahí tú te vas a dar cuenta si tu vida está bien o está mal. ¿Qué pasa cuando llegas en la noche? ¿Te recuestas o estás solo en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sensación? ¿No? A mí me ha gustado la independencia hace muchos años. Y yo me acuerdo las primeras veces que me independece y yo llegaba y decía, la casa es fría. No, hasta la sentía fría. No había nadie. Y decía, ay, ¿por qué voy a hacer? No me siento bien. Y entonces, ¿qué quieres que hacía? Y me iba y me ponía a mejorar. ¿Por qué era la manera de saludar mi alrededor? Yo decía, ¿de qué sirve tener tantos? Porque aparte es impresión muy social. ¿De qué sirve tener tantos amigos? ¿Qué sirve pasar en la escuela y divertirme mucho? ¿Qué pasa tener buenos momentos? O que una persona que me gusta me dijo, te quiero. Pero al tener creo que en fin, te quiero vacío. O yo no me la creí porque llego a casa y necesito que me lo repitan por un mensaje o que enredinan por WhatsApp o por, no sé, por la red social que tú quieras. Porque a mí no me queda claro que me quieren. Entonces, tengo que estarlo como escuchando constantemente. Y decía, o sea, y es un tema complicado, ¿no? Es un mensaje. Porque en algún momento hablaré de los mensajes estos, ¿no? Pero para mí son vacíos. Pero es una característica, yo siento, de las personas que vivimos con resentimiento porque entonces no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. El día de hoy, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué es lo que deseas en la vida? Paz, tranquilidad. Yo sí lo que recuerdo es, entonces, buscas, miren de cosas. Buscas ganar mucho dinero para tener, este, pues cosas que, que, que sobresalgan. Yo escuchaba, ¿no? Este, pues yo traté de aprender a cantar, traté de aprender a, pues a, no sé, a ver, en mi caso, lo religioso. Este, y todo, todo me llevaba, pues justamente a tratar de sobresalir. Pero aún eso no me llenaba. Y yo entiendo después, junto con esto, vienen, entonces, las adicciones. Porque entonces tú buscas algo que te, que te cause placer. Algunos el alcohol, algunos la droga, algunos el amor, bueno, las relaciones. Las relaciones sociales son más, las amorosas. Y eso de tener nueva cara también es, exactamente, es un problema. Es el caso que detecto que aún que tenga todo eso, porque yo a veces me pongo como, 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 como propósitos. Cuando termine la carrera, ya voy a ser feliz. Cuando tenga una novia, ya voy a ser feliz. Cuando me case, ya voy a ser feliz. Y entonces ya viví esas situaciones y detecté que el vacío sería. Entonces es ahí donde te das cuenta que no son las cosas, no es la gente. Es algo que está más dentro de nosotros, que tenemos que trabajar. Exacto, yo creo que desde hace rato no llegaba hasta así, dice, pues, me loco y si entraba a casa, abre la puerta y me pone a llevar. ¿No? Yo tanto peleaba mi independencia que cuando la tengo, me duele. O sea, ¿cómo? No es como lo entiendo. Entonces pasa el tiempo y pasa el tiempo en mi vida y ahora sí, cuando ya salgo, digo, no, si ya quiero mi casa, ¿sabes? Entonces ya llego y digo, ay sí, mi espacio, para mí solito, eso es lo que me gusta. Entonces ya tengo una paz con ninguno del creador. Oye, yo no me duele de quedarme solo. No habría ideas que digo, ay, ¿por qué no está ahí y él pueda quedarse y platicar? Porque también es válido. Pero ya no es una dependencia a las cosas o a las personas o a nada, ¿no? A veces no tengo ni siquiera, porque también hay gente que dice que, ¿cuál es el solito y qué crees que pasa? ¿Estás solo y me parece todo eso en el celular? ¿Por qué? Porque no tengo una paz, no tengo tranquilidad, no tengo emoción, no tengo, no tengo nada, tengo un vacío tan fuerte que si estoy en mi casa, ¿soy solo o sola qué crees que voy a hacer? Hasta que me duermo, voy a soltar en mi celular. Yo lo hice mucho tiempo, porque eso es lo que me agarraba y me emocionaba y decir, esto me hace sentir solo, me hace sentir bien, me hace sentir agradable. Estoy viendo la vida de otras personas que no es mi vida para empezar. Yo algo que escucho mucho de ti, que me agrada mucho acerca del amor propio, ¿cómo te das cuenta que ya empezaste a perdonar y ya has perdonado? Porque empiezas a sentirte bien contigo. Sí, claro. Entonces, estés con gente o estés solo, lo disfrutas. Exacto. Yo ya llego y hay gente que te hace rato, ¿no? Hay gente que tiene que tener la televisión incendio, aunque no la vea, y la televisión está como loca por toda la casa, pero dices, ¿por qué? Pues para sentir que hay alguien. ¿Por qué no estoy a gusto conmigo mismo? ¿Por qué no? O sea, ni yo me lleno a mí mismo. Qué fuerte que no nos podamos llenar a uno mismo. Y entonces, prende la tele para que se escuche un ruido. Sí, porque no sabemos convivir. O sea, realmente estamos tan asustados de nuestras emociones, ¿no? De sentir y aceptar realmente los pensamientos que tenemos. Aunque muchas veces estamos solos porque queremos nosotros, ¿no? Porque a través de nuestro resentimiento, de nuestras actitudes, porque como yo te decía, o sea, yo me hice, yo voy a través de mis resentimientos de que yo no sabía convivir, de que me sentía diferente, así como de, pues me hago a un lado, ¿no? Y rechazas a las personas que sí quieren estar contigo, ¿no? Y entonces empiezas a dejar de una manera inconsciente a las personas que quieren apostar a ti, a las personas que quieren cargar tu vida, a las personas que sí están dispuestas a amarte. ¿Por qué? Porque preferimos la paja, lo que está allá afuera, lo que esto no va a sentir bien, porque ¿cómo voy a aceptar que me amen? Y al rato que todo esté bien, ¿a quién le echo la culpa? Prefiero mejor inconscientemente tener una relación, volver a otra relación o conocer a una persona que, aunque tú no lo sepas conscientemente, inconsciente, va a ser una persona que te va a lastimar. Y entonces es mejor, porque al rato digo, pobre, me dijo otra vez mal en el amor. Oye, ¿pero qué te pasa? Me tocó mala suerte. No, no te tocó mala suerte. Hay gente que sí quiere estar contigo, pero ¿qué crees que haces? Tú no, porque tú me puedes dar amor, y me puedes enseñar a amar, y me puedes enseñar que la vida vale, y me puedes hacer crecer, y me puedes enseñar a madurar, y me puedes enseñar que la vida vale mucho. Prefiero aquella relación que no me va a enseñar nada, pero que me va a llevar a una depresión, y que me va a llegar a lastimar, y que prefiero que me diga hoy cosas bonitas, vacías, pero bonitas. Es un círculo, realmente. Y entonces prefiero vivir como un hamster engañado en esa esferita, en esa donde nunca va a avanzar. El hamster piensa que está corriendo kilómetros, que va a llegar a un destino, pero cuando se baja llegó al mismo punto donde estaba, ahí. Y nosotros somos ese hamster, que llegamos y bautamos el pie, volteamos, y nos damos cuenta que no hemos avanzado ni siquiera, y nos engañamos, nosotros no hemos pensado que hemos avanzado. Y entonces, ¿qué crees que pasa con todo ese engaño que tenemos? Saboteamos todo lo bueno que viene para nosotros, porque saboteamos nuestra propia felicidad, saboteamos nuestro éxito. Y este tipo de saboteos, hasta nuestra vida profesional, va a ser saboteada. Nuestros sueños, por los que queremos luchar, no vamos a poder avanzar ni un paso, porque estamos saboteando con el hecho de rechazar todo lo bueno, porque no hay una sanación como tal, ¿no? En tu caso, por ejemplo, regresando un poquito al tema de tu papá, pues ya te das cuenta que él tiene una historia de vida también. No la conoces, ni la vas a poder a lo mejor conocer, pero sabes que hay una historia de vida que te lo hizo actuar de esa manera. Seguramente sus miedos hicieron que huyera. A lo mejor, hasta ahora hablábamos de algo similar, a lo mejor él no quería abandonarte, a lo mejor él quería estar contigo, pero le ganaron sus miedos, le ganó el dolor, le ganó la responsabilidad, ¿por qué? ¿Quién te asegura que le enseñaron a ser papá, que le enseñaron a ser responsable? ¿Quién te asegura que le enseñaron a amar? A lo mejor él ni se amaba. ¿Cómo podía expresar su amor? Exacto. Dentro del grupo es lo que nos dicen, o sea, ¿cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti, no? Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Te vas a engañar a ti mismo pensando que has cambiado y que amas, pero no vas a amar y por lo tanto no vas a poder recibir amor a otra persona. Hasta que empieces a trabajar realmente, hasta que empieces a ser consciente realmente de lo que tú quieres hacer, ¿no? De que tú eres la única persona que vas a estar para ti, ¿no? De poder salir y estar sola y disfrutar tu misma compañía, ¿no? Sin el miedo a tus pensamientos o tus emociones, ¿no? Aceptando pues tu soledad o la situación en ese momento, pero ya no con dolor. Pero bueno, algo que está interesante es que hoy tu historia, es la historia de muchas personas que te están viendo, o en tu historia, es la historia de muchas personas que no conocieron a su papá o a su mamá, y que entonces hoy pueden saber que en un lugar no les pueden apoyar y no apoyarse, pero que también deben saber que no pueden juzgar a la persona que los abandonó, porque no saben su historia de vida, ¿no? Y a lo mejor otros se van a sentir abandonados cuando a la mamá sí ha estado, pero ha tenido que tomar la responsabilidad de las decisiones que ha vivido y que ha tomado en su vida. Entonces, ¿qué caminos tan diferentes son? Pero al final nos lleva a todos a lo mismo. Oyeres la voz de decirle a muchas personas que no conocen a papá o que no conocen a mamá, sí se puede. Yo no conocía a mi papá, pero aquí estoy. Y no lo odio, no lo justifico, pero entiendo que por algo de su historia de vida, que por algo de su historia fotográfica, que fue lo que pido también en su infancia, él tomó la decisión de no conocerme. Lo extraño, sí. ¿Me hace falta? Claro que me hace falta. Que quise ver el día del papá, claro, por supuesto, que anhelaba que darle un abrazo, que mis cumpleaños hubiera, por supuesto. Pero al final, respeto su decisión, pero te regaló algo muy bonito, que fue la vida. Y gracias a que tu papá te dio la vida y puedes estar acá. Que diga la gente que nos ha tocado la Navidad, esa es tu decisión, cambiarla o quedarte ahí. Yo creo que nuestros papás nos han regalado la vida. La decisión de cambiarla o seguirla igual o echar a perder nuestra propia vida con personas que no valen la pena y con circunstancias que valen la pena de nosotros. Pero tú has tomado hoy otro camino y has decidido acercarte a pedirle decir, me duele la presencia de mi papá, pero quiero sanarlo. Y entonces, platicame, después de sanar esta parte con tu papá, ¿cómo ha cambiado tu vida? La verdad es que ha sido una decisión. O sea, es levantarse y tomar una decisión de decir, como dices, no, me quedo en lo malo o lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, ¿no? Yo decía antes, es que yo quisiera que viniera y me dijera, ay, perdóname, y eso jamás va a pasar, ¿no? Sin embargo, yo veo el día de hoy que ese perdón es para mí, ¿no? No tanto para él, ¿no? Porque puede ser, o las personas que me lastimaron o que no se lastiman, pues es tan como tienen que estar. Asumiendo su responsabilidad, es para quién. Exacto. Pero finalmente, ¿cómo estoy yo, no? O sea, ¿cómo me hace sentir a mí, no? Y siento que esa parte fue lo que fue para mí más difícil el aceptarlo, porque yo decía, pues sí, o sea, yo quisiera que él estuviera, ¿no? Pero entonces yo el día de hoy tomo la decisión de hacer eso, aparte del perdón, para liberarme yo, para sentirme tranquila, para poder encontrar esa paz y esa tranquilidad, que cuando yo entré al grupo me decían, si tú quieres, aquí te puedes sentir bien. Si tú quieres cambiar tus pensamientos, tu forma de actuar, este es tu lugar, ¿no? Y yo decía, ok, ¿no? O sea, me gustaría intentarlo para yo ya no sentirme mal como me sentía antes, ¿no? Para tratar de romper esas cadenas que es a lo que venimos al grupo de negros que te salió a montar, a tratar de darles ese giro, ¿no? A nuestra vida y a la vida que podemos tener, a poder formar a lo mejor una familia distinta, el día de hoy tener otros objetivos, ¿no? Yo siento que a través de esto, pues ya no me es tan fácil relacionarme con personas mal sanas, ¿sabes? O sea, el día de hoy yo puedo tomar diferentes decisiones, pues uno va a tener esa posibilidad, ¿no? De cambiar su perspectiva, tomar otras decisiones, romper cadenas de como, pues nos van educando a nosotros, a lo mejor nosotros ya poder educar diferente a nuestros hijos, el poder tener una relación interpersonal más sana, este, con otro tipo de personas, ¿no? Cumplir objetivos a largo o a corto plazo. O sea, nuestro panorama es distinto, ¿no? Ya no es como seguir viendo lo que veíamos antes, ¿no? Un resentimiento constante o el hecho de que antes a mi me decían, es que no, no tienes la capacidad para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo. Y el día de hoy también perdonar esa parte, ¿no? Porque decir, a lo mejor yo les di esa, pues esa oportunidad a la gente de que dijera mis capacidades, ¿no? Y yo me la creí, ¿no? Entonces también empecé a perdonarme a mí, en ese aspecto, y creo que tengo las capacidades para hacer las cosas, ¿no? De descubrir que sí puedo, que a veces igual, pues no le he echado a lo mejor ganas, ¿no? Lo suficiente, pero dentro del grupo, pues empecé a descubrirme cómo soy, ¿no? Que soy una persona responsable, que soy una persona que puede tener objetivos, que sí, este, que me llevo y veo que me gustan ciertas cosas, ¿no? Mi trabajo igual, o sea, yo veo cómo ha cambiado, ¿no? Pero este cambio que hoy tú mencionas probablemente, ¿no? Habla acerca del merecimiento, porque entonces, cuando me doy cuenta que estoy recibiendo o repitiendo los patrones de mi papá, de mi mamá, y que estoy buscando relaciones con el hombre de carnada, y estoy rechazando a la gente que de verdad quiero, ahí es donde hay un cambio. Porque entonces digo, ah, estoy sanando y por consecuencia va a haber un merezco. Exacto. Entonces, ¿qué merezco y qué no merezco? No merezco seguir en este círculo de atraer relaciones donde me están haciendo daño. Entonces, merezco ser amado, y entonces ya no rechazas. Ahora dices, va, te voy a dar la oportunidad de que me enseñes a amar, te voy a dar la oportunidad de que me enseñes a ser amor de crecer y demás. Porque, y no que te da la oportunidad, sino tú te la das la oportunidad, y dices, quiero vivir algo que es bonito, algo que me va a enseñar a amar, algo que me va a hacer sentir bien, y no una relación donde es momentáneo, donde no hay nada productivo, donde las circunstancias siempre son conforme con nuestras emociones, como nos sentamos hoy, como nos veamos hoy. Por eso mucha gente dice, hoy me la pasé bien con esa persona, y mañana ya no tanto. ¿Por qué? Porque no es menos afectivo. O sea, realmente lo único que estamos haciendo es cubrir la necesidad en el momento. Sí, exacto. Y estamos siendo egoístas, porque nos llenamos en el momento lo que yo necesito, pero también se vuelve la otra contraparte. ¿Tú qué estás haciendo a la otra persona? Exacto. ¿Y qué le estás haciendo? Utilizarla para llenar esos espacios, y pues aquí realmente nos empiezan a enseñar que no es así, o sea que lo que damos es también porque vamos a recibir, pero si yo no tengo nada que dar, ¿ves cómo voy a recibir? Y en mucho tiempo te puede funcionar, por años, por años se puede funcionar el hecho de utilizar a las personas, y el hecho de manejarlas al antojo y de recibirla, y de recibir lo que tú quieres. Pero va a llegar un momento en que todo ese daño que estás haciendo inconsciente se te va a regresar, y ¿sabes qué va a pasar cuando tengas 30 o 35 años? Va a ser la persona más íntegra en tu vida. Exacto. Entonces aquí nos enseñan a trabajar con nosotros mismos, a empezar a perdonarnos, a empezar a perdonar a las demás personas, ¿no? A poder convivir solamente. Pero creo, perdónenme que te sientas rompiendo, pero creo que primero tienes que perdonarte a ti por haber aceptado las pocas cosas que vamos a vivir en la vida. Exactamente. Porque nosotros somos responsables de lo que aceptamos. O sea, tú no puedes decir, es que me tocó una mala pareja, no me tocó una. Tú la aceptaste. Exacto. Tú decidiste tener esa pareja. Es que mi pareja no me respeta, o más si de pie, o mi pareja no está conmigo, o mi pareja no me demuestra amor, o mi pareja, o las personas sí. Eso es lo que tú decides aceptar. Aquí nadie te está obligando, porque hay dos opciones. Y siempre tu vida, siempre tu vida, va a llegar la persona que quiera aportar algo bonito a tu vida y algo bueno. Y siempre va a llegar la persona que tú quieres ver, porque eso es lo que te conviene ver. Tú tienes esas dos opciones para escoger. ¿A quién escoges solo? Sí, pues sí, a quién te dé más, ¿no? A quién tú puedes valorar. Vanicular. Primero, cuando estamos, cuando vemos al lado, lo primero es que vamos a escoger a esta persona, a la que pueda manejar, a la que me dé por el momento, a la persona que esté y que yo pueda. ¿Por qué? Porque aparte no pudo recibir nada de esta otra persona que me va a dar amor, que me va a dar crecimiento, que me va a dar madurez, que me va a dar, o sea, todo lo que yo necesito en la vida. Y no significa que te vayas a quedar con esa persona, porque aparte eso es algo que no hemos entendido. Las personas que llegan a nuestra vida o pasan a nuestra vida es porque nos van a dejar un conocimiento y nos van a enseñar algo, porque todos somos nuestro espejo. Todos, para bueno o para cosas malas somos espejo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que aprender de esa persona? Sin utilizarla y sin hacerle daño, ¿no? ¿Cómo puedo obtener lo que yo necesito? Y siempre es bueno, porque al final somos como unas espontas, hay que absorber, absorber, absorber. Pero ¿de qué manera lo estás haciendo, no? Entonces, ¿qué pasa? El perdón es importante. ¿Cómo? Dices, el grupo ha enseñado a valorarme, pero principalmente nos regresamos atrás. Primero es amor propio, dejar la dependencia a las relaciones y a las cosas materiales. Después hay que empezar a sanar con nosotros mismos y a perdonarnos nosotros mismos por haber aceptado menos cuando nosotros somos alguien importante en nuestra propia vida. Yo no soy más, yo no soy menos. Soy un ser único, soy una persona que merece lo mejor, pero para merecer lo mejor tengo que creerlo y entonces tengo que pedir y tengo que actuar de esa manera porque entonces voy a dar lo mejor. ¿Para qué? Para recibir lo mejor de estos derechos. Sí, de hecho es en lo que se basa el programa, de eso se pasa, o sea, empezar a perdonarnos, a liberarnos y todo lo que vamos cargando y ya posteriormente viene esta parte, ¿no? De decirme, ok, ¿qué es lo que voy a hacer, no? ¿A quién perdono? Y siente que, pues si es un proceso largo, realmente es, no, pues se acaba, ¿no? O sea, es un conocimiento continuo. Sí, porque aparte de decir, recuerdo, dices, chin, mi papá me hizo esto y ya otra vez llene como el coraje, dices, ah, tengo que volver a perdonar esa área. Sí, es una decisión constante porque finalmente es un beneficio para nosotros, o sea, para mí, ¿no? En este caso, para uno mismo, porque no puedes ir por la vida odiando a todo el mundo, finalmente todo el mundo te va a estar bien y uno como está, ¿no? Sí puedes, algo que te va a decir, sí puedes ir odiando a todo el mundo y sí puedes pasártela mal todo el tiempo, pero esa es su decisión y quedarte ahí hundido y odiando y pensando que te va mal, sí puedes. Puedes quedarte en relaciones tóxicas todavía, también puedes. Puedes quedarte y hacerte la intimidad todavía, también puedes. Puedes quedarte en tu zona de confort y vivir esa vida que estás haciendo hoy, también puedes. Y decisión tuya, lo vas a hacer. Hay una internet y quieres cambiar tu vida y mejorar tu calidad de vida y tener una vejez más feliz y mejor, sí la vas a tener. Pero nadie piensa en eso, nadie piensa en qué va a pasar más adelante, ¿no? Y qué está pasando y qué va a pasar mañana. Entonces, ¿cómo nos ven? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Y es válido desear una buena calidad de vida donde no estemos ok, donde no estemos llorando todo el tiempo, donde no estemos lastimando a las demás personas, donde tengamos una relación pura, ¿no? En tu caso de ser acerca de tu mamá, pues ahora ya la abrazas, ya la besas, ya estás con ella, con tu hermano tienes una mejor relación también. Porque también lo muy importante con ese tema es que cuando tú llegas a sanar o a cambiar, desde adentro de tu perspectiva no solamente cambia la relación, si tú quieres sanar con tu mamá, no solamente cambia la relación con tu mamá, cambia con todo tu contorno. Porque al final eso salpica, poquito, pero salpica. Y entonces, la acción como te ven, el ver que te ven bien, que te ven sano, que te ven diferente, se antoja. Dicen, yo quiero esa vida, ¿no? Por ejemplo, a mí luego me dicen, ay, tú no sufres. No, ¿cómo? Carajo, no voy a sufrir también, solo que estoy hablando constantemente de que no me importe esas cosas que duelen y decir, bueno, tú puedes, por ejemplo, tú puedes tener un concepto de mí, pero es tu concepto, no es mi concepto. Porque aparte, algo lo comentabas hace rato acerca de un cambio de vida. Esto del perdonar tiene que ver un cambio de vida. A veces parece engañoso, a veces parecería como que en este momento hay una persona con la que estoy muy enojada y entonces perdonar a esta persona ya solucionaría todo. Pero en tal momento nos damos cuenta que no solamente es en este momento, sino que nuestro resentimiento, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, está arraigada y que nos va a ir acompañando toda la vida. Entonces tenemos que empezar a cambiarla. Es muy cierta esa frase que dice que si haces lo mismo, ¿por qué esperas que haya otros resultados? Uno tendría que empezar a cambiar, a modificar todo eso y entonces ya va a decir empezar a tomar o a tener esos mejores resultados. Y bueno, pues yo siento que en mi caso eso ha podido ser porque cuando llego al grupo, pues era eso. No me relaciono con la gente, voy a las fiestas y pongo mi cara de aburrido. Y yo me veo con la intención de joderles a los demás su fiesta. Véanme y vean que su fiesta no me interesa, que estoy enojado, estoy en desagusto, que no sé. Y cómo hay gente. Esa es verdad. Y aunque es doloroso, pero es placentero. Pero ya es cuando te das cuenta que si te comportas de otra manera, que si compartes con los demás, te sientes mejor. Pero si ya lo has obtenido también con ese cambio de vida, entonces empiezas a disfrutar y caes en un momento que dices ¡Ay, es lo que me he perdido! Toda mi vida he vivido con amargura, toda mi vida he vivido odiando a los demás, aunque uno no lo percibe, pero sí te molestan todos los demás. Algo que escuchaba, sientes envidia por esa persona, por aquella que aparentemente tiene más cosas. Y entonces uno justifica. ¡Ah, yo estoy enojado! Pero es por ellos, es por lo que me pasan, por lo que me hacen. Cuando uno empieza a buscar las cosas dentro de sí mismo, cuando uno empieza a sanar de sí mismo, entonces ya lo hago afuera, pues ya se viven, ya han hecho mejor, porque no hay mucha gente que habla, porque a mí se me hace, o se me hace muy interesante que siempre hablas de relaciones tóxicas. Y esa parte que dices, es que cuando nos relacionamos con alguien, vamos con esa frase de que para que me hagas feliz, claro, o en el matrimonio, que te hagan feliz. Y digo, pues qué terrible, o sea, por eso estamos tan mal, porque se dice que no es que la gente no nos va a hacer feliz, o no existe esa parte de que la gente se casa o se punta para ser feliz. Es decir, ese problema de verdad ha venido, por lo menos en la Ciudad Mexicana, yo la verdad tenía un programa que a la gente no le gustó tanto, pero eso tiene mucho que ver con las novelas mexicanas. O sea, se casa la pobrecita, y encuentra el rico, y es feliz, y se hace millonaria. ¿Y cuántos años, a cuantas generaciones, les empezaron a inculcar eso, que iban a casarse, y se iban a encontrar la felicidad con el rico? Y se encontraban con el que aparentaba ser rico, y cuando llegaban a la vida, pues no tenían a esa riqueza. Entonces, la televisión, las redes sociales nos han incrementado, que la vida es otra cosa. La verdad es que tú lo que hay en las redes sociales, la mayor parte es mentira, no es nada de lo que aparenta, que no las queremos creer es diferente, pero no es lo que aparenta en las redes sociales. Yo les decía a alguien que la verdad es que la depresión es silenciosa, y está disfrazada de una felicidad. Entonces, ¿cuántas personas tú puedes ver en una red social tomándose una foto? ¿Y cuántas veces se ven súper felices, o con el mejor plato de comida en el mejor restaurante y son de su felicidad? ¿Cuánto están vacías? Yo no conozco, es muy poca la persona que yo pueda conocer, de los jóvenes que yo conozco a mis amigos, que se toman una foto, hacen días nuevos, porque ahora es la moda. Y yo digo, ¿cuántos de ustedes de verdad son felices con eso? Muchos lo están haciendo por la aceptación, porque el hecho de que tú le tomes una foto semidesnudo, ¿qué crees que va a generar? Un impacto, porque es lo que le gusta a la gente. Va a generar likes, va a generar seguidores. ¿Cuántos de esos van a estar contigo? ¿Quieres el número? Pues tapadas, ahí tienes un montón, ¿no? Pero ¿cuántas personas de verdad están mirando lo que haces? Muchas veces nada más es normal. Es la moda, y por moda lo hago, ¿no? Por moda lo sigo. Pero realmente cuando dicen, ah, le voy a traer una foto porque estoy feliz con mi cuerpo, porque me gusta lo que veo, y entonces le voy a traer una foto y me voy a contar fotos más felices. Es muy raro encontrar una persona que haga eso. Y me toca ver el caso de X persona, de que es realmente de X mundo, que subió una foto, y pues está muy linda la persona, ¿no? Y me dice, pues es que a mí me gusta esto, y yo me veo perfecto, ¿no? Me veo perfecta. Y dije, ah, pues sí. O sea, cambia el contexto, ¿no? Yo no me atrevería, pero cambia el contexto. Entonces, la verdad es que tenemos que empezar a transformar nuestras vidas, ¿no? Tenemos que empezar a cambiarlas. Tenemos la decisión hoy de poder decir, me quedo en el estudio que hoy estoy viendo porque es un hoyo, y es como esta bolita del canister, donde voy a dar vueltas y vueltas, y cuando baje de este, eh, de esta caminadora, voy a estar en el mismo lugar, porque no tiene un avance, no tiene un lugar, no tiene un destino, ¿no? Y la diferencia es en tomar la decisión o tomar las alternativas que la vida nos da, y decir si quiero cambiar, si quiero mejorar. Y creo que hoy el mejor ejemplo es el resultado de ustedes dos, que a lo mejor de ese rato no estamos al 100% sanados, pero estamos en un proceso donde mi vida ha sido cambiada. Hoy pude disfrutar donde puedo pasar a mi mamá, donde hoy yo no necesito a mi papá. ¿Lo extraño? Sí, porque es normal. No puedes no extrañar a tu papá, no puedes decir a mi papá y decir, ay, ya no sabe, no me importa que sea mi papá, eso no existe, ¿no? O sea, dices, bueno, no está donde quieran que estés, que te vaya bien, ya no tomas de esa otra perspectiva, pero entonces ya no estás en una dependencia de a fuerzas querer conocerlo, dices, ya voy a entender lo que estoy diciendo, pues estoy por de cuenta, yo voy a salvar por mí, para generarme buenas relaciones, para tener una vida, no sé por qué merezco, tengo una vida feliz. Donde en el momento que decía tener hijos, la pareja que yo escoja ahora, no tiene por qué abandonarnos y romperse la vida. Entonces ahí es donde tu vida cambia. Y entonces empiezas a cambiar y tu control empiezas a cambiar y dejamos que ser víctimas y empezamos a brompar y lo vamos a cambiar. Y hasta por ende llega el éxito a nuestras vidas. Porque entonces tus sueños los empiezas a trabajar, los empiezas a luchar. ¿Cuánto talento hay? Pero ¿por qué nos avienta la gente a cero? ¿Por qué estamos en una depresión? ¿Por qué estamos en una dependencia? ¿Por qué nos gusta vivir en un círculo vicioso? O no nos gusta, pero no sabemos cómo salir de ahí. Entonces hoy tenemos una alternativa, que una de ellas es el momento en la mutua, y también hay un momento telefónico que si quieres decirlo. Sí. Igual para las personas que ya están totalmente incapacidas por sus emociones de salir de su casa, hay unos grupos que son como de 24 horas. Y bueno, el teléfono es 55-5303-3601. E igual para más información, también está el 55-55-19-0481. Eso no se pueden comunicar, ellos son las 24 horas y quieren pedir ayuda. Y pues nunca dejen de buscar la ayuda. La verdad es que siempre haber al lado de ustedes alguien que les pueda atender la mano, alguien que los pueda escuchar. Es importante hablar todas nuestras emociones. El quedarnos con las emociones, el quedarnos con el sentimiento, lo único que va a hacer es enfermarnos. Nuestro cuerpo va a reaccionar de otra manera, pero también nos va a llevar a unirnos más y a llevar a depresiones que nos puede llevar a otras personas. Porque al final, el resultado de todo esto que hablábamos de la relación, de la falta de amor, de las dependencias, nos va a llevar a la depresión. Porque la depresión es el conjunto de una o de más circunstancias. De todo lo que hemos hablado en estos 10 programas, en la suma de todas, o una de todas ellas, lo que nos va a llevar a la depresión, y eso no nos va a dejar crecer, ni nada. ¿Algún más que quieran agregar? Bueno, pues, primeramente, pues, está en mencionar que no es muy a gusto. Gracias, Ale. No, al contrario. Y este tema que es tan importante, este... Y que faltaría mucho por hablar. Exactamente, para poder mejorar nuestra vida. Yo creo que la pandemia, y yo creo que muchos nosotros nos dimos cuenta que somos analfabetas emocionales, que nos falta mucho por conocer acerca de las emociones, y que no estamos condenados, no sé quién lo decía hace rato, no estamos condenados a vivir sufriendo, ni a vivir en esa depresión. La verdad es que hay herramientas, hay lugares. Como decían nosotros, de parte de la relación de neuróticos de ayuda mutua, pero también la parte médica y otras instancias nos pueden ayudar. Yo nada más con lo que me queda es eso. Que no nos quedemos con la idea de que esto debe ser así para siempre. Que sí hay una solución, que sí puedo vivir mejor. Muchas gracias. Sí, bueno. Realmente sí, este... Yo creo que hay una alternativa más, ¿no? O sea, siento que el día de hoy, a través de los cambios de la pandemia y las plataformas que el día de hoy hay, y la información, pues hay muchas alternativas, ¿no? Pero en este caso, pues la asociación de neuróticos de salud mutua es una alternativa más para desahogar las emociones, para un cambio de vida, y creo que hay mucha gente dentro de la asociación que lo hemos podido hacer, tener un cambio de vida, un logro, ya no estar por lo menos como cuando uno llega al grupo todo perdido y todas las emociones encantadas. Ojalá que si a alguien le interesa o se siente mal, se pueda acercar con toda la confianza o llamar a estos teléfonos para preguntar, ¿no? Siento que a mí me dieron la confianza de llegar y tocar el timbre y decir, aquí te esperamos, ¿no? Y ya no estás sola, ¿no? Y entonces si hay alguien que a lo mejor se siente, pues con esa sensación, ¿no? De no pertenecer, de soledad o de tristeza, pues les podemos decir que hay un lugar en donde se pueden sentir bien, que los esperamos, y si desean, pues, asistir a alguno de estos grupos, y muchas gracias por la oportunidad de este espacio, para que la gente conozca de los grupos de esta asociación. Al contrario. Muchas gracias a ustedes, y la verdad es que hoy ha sido un día, pues, de mucha nostalgia, es nuestro penúltimo programa, ya terminamos la primera temporada, este 2022, ya se va a terminar el año, pero viene una etapa complicada que es diciembre, ¿no? Una etapa donde todos esperamos estar en familia, donde todos esperamos estar reunidos con las personas que amamos, o las personas que son importantes para nosotros, y la realidad es que no siempre vamos a poder estar todos juntos. Por circunstancias, por decisiones o por mil cosas, la vida es difícil, y en esta Navidad seguramente no estaremos todos unidos como quisiéramos, pero lo que sí me gustaría que se quedarán con ellos es que hoy tenemos una alternativa para no sentirnos solo en estas épocas que vienen que son difíciles. Y lo importante aquí es sanar, que aprendamos a sanar, y los invito a ser valientes de tomar la decisión de decidir cambiar su vida, de mejorar su calidad de vida, de sanar sus relaciones, de sanar su propia vida, y darse ese regalo de Navidad, ¿no? Un regalo, porque es un regalo para uno mismo. Lo que yo voy a hacer no es para nadie más, es para un beneficio propio. Ojalá se puedan regalar a ustedes también y empezar un 2023 con una mejor actitud, con una mejor calidad de vida, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a sanar, y aprendiendo a mejorar su vida todos los días. Y yo quiero agradecerles a ustedes por cerrar ya casi esta temporada, el próximo martes a las 7 de la noche, tenemos el último programa, no se pueden perder, hacer un programa donde hablaremos de cómo sanar al niño interior, que nos dará como un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho en estos nueve programas. Y nada, siguiéndole y agradeciéndole a Noticos y a la Mundo por la oportunidad de darme este espacio para poder llevar estas pláticas con ustedes y por haberme permitido conocer a cada uno que está sentado siempre aquí al lado mío, porque no solamente me han hecho una charla, siempre me han hecho un aprendizaje para mí, y seguramente para la gente que los ha escuchado. Y gracias a ustedes nuevamente por dejarnos entrar cada martes a sus casas con este contenido que llevamos, que está hecho con mucho amor hacia ustedes y con un mensaje que es una esperanza de vida. Mi nombre es Ale Vali, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, y ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Hasta la próxima.